Más información www.alivio.com El reumatólogo decidirá el tratamiento adecuado para cada caso dependiendo de la articulación afectada y la evolución de la patología. Tratamiento con antiinflamatorios o analgésicos En la fase más aguda de la artrosis, el dolor aumenta a causa de la inflamación de la zona afectada. Por esto puede ser necesaria la prescripción médica de antiinflamatorios o analgésicos para reducir la hinchación de la zona y así calmar el dolor. Tratamiento con medicamentos chondroprotectores Estos son los únicos medicamentos específicos para tratar la artrosis a largo plazo porque actúan directamente sobre la articulación afectada, aliviando el dolor, mejorando la movilidad y ralentizando el deterioro de la articulación. Cirugía Si el paciente se encuentra en un estado final de la enfermedad, los especialistas recomiendan como opción terapéutica la cirugía protésica.